Y es que la gasolina se ha convertido en un incentivo para muchas cosas. Miren este intercambio que curioso, porque el dueño de una compañía de reciclaje en el sur de Los Ángeles está dando vales de 20 dólares de gasolina a cambio de 3 mil libras de chatarra, basura, ojalá, tacartón y periódico que lleven a su negocio. Mucha gente está recolectando, por supuesto, este tipo de desechos para ahorrarse un buen dinerito. Y desde el primero de abril, miren esto, que comenzó el programa en esta empresa, se han repartido más de mil vales de gasolina, de 20 dólares. Así que una ayudita para todos en Los Ángeles. Y si están interesados, pueden acudir a Active Recycling Co., que es la compañía que está ofreciendo este intercambio de lo más inteligente. Exactamente. Pues mira, ahorrarse un dinerito en la gasolina nunca queda mal. Y a la vez estamos salvando a nuestro planeta Tierra. Eso a mí me encanta.